Luchará la 2 de 3 caída sin límite de tiempo ¿Sabes de dónde nació la lucha libre femenil? A lo largo de la historia de la lucha libre han existido grandes leyendas como el santo, blue demon o mil máscaras Pero esto no es algo exclusivo de los varones sino también de las mujeres luchadoras que han destacado Como Marta Villalobos, las integrantes de la dinastía moreno o la novia del santo Quizás hoy en día sea algo común revisar la cartelera de algunas de las principales empresas de lucha libre Y encontrarnos con al menos una lucha femenil o de relevos mixtos Pero esto no siempre ha sido así Hubo una época en la que las gladiadoras no podrían subir un encordado o siquiera entrenar este deporte en ningún gimnasio En el año de 1935, entre aplausos, gritos y demás fanfare en la antigua Arena México Se presentaría la primer lucha femenil donde las guerreras Teddy Myers, Mai Steins, Catherine Hart y la mexicana Natalia Vásquez, entre otras A partir de ese momento la división femenil empezaría a abrirse paso por las diversas arenas Pasando por el embudo de Perú 77, la Arena Coliseo que es la segunda catedral de la lucha libre en México Desafortunadamente este ascenso a la fama tendría un freno abrupto en el año de 1954 Donde el comisionado de lucha libre Luis Espota, el regente Ernesto Peralta y José Fernández Bustamante Jefe de espectáculos de Distrito Federal Consideraron que el deporte se denigraba si era practicado por mujeres Además al preguntársele a alguna de estas figuras de autoridad El motivo por el cual no se le permitía a las mujeres practicar dicho deporte Respondían que temían que aplicaran algún movimiento en contra De su esposo o de algún integrante de la familia Y este resultase lastimado Desde ese momento se viviría un largo veto hacia las mujeres en los encordados Donde se tenía prohibido que se presentaran en cualquier arena de la Ciudad de México y área metropolitana Tenían espacios en las arenas foráneas Pero solo se podían presentar en las primeras luchas Aquellas que solo funcionan de relleno y tienen una muy corta duración El veto concluyó en 1986 Cuando gracias al fallecimiento de Luis Espota Principal orquestador de esta acción El cambio de administración y una serie de movimientos burocráticos Es que este se levantaba en esta prohibición Y las mujeres podían volver a los encordados La lucha libre ha sido un espacio para que diversas mujeres logren tener una voz Gracias a este deporte muchas han demostrado tener la capacidad de salir adelante Les ha dado un empoderamiento que en pocos espacios se ha podido ver Han logrado destacar en un mundo rodeado de su mayoría hombres Donde gracias a la misoginia la rama femenil fue eliminada casi en su totalidad Relegándolas casi al olvido Pero décadas más tarde Las mujeres encabezan dos de las empresas líderes de México Remarcando su presencia en este deporte Las luchadoras han demostrado que pueden aguantar los golpes Arriba del cuadrilátero como los hombres Y a veces hasta más Que saben brindar un espectáculo de calidad Sin importar la modalidad Desde un llaveo contra llaveo A ras de lona O una lucha extrema Siempre darán todo de sí para dar la mejor función Y mantener no solo en alto el deporte Sino su nombre Como gladiadoras Yo soy Erick el de la concha Y nos estamos viendo en un episodio más de Por la lucha Música 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 ¡Gracias!